El acusado Arnaldo Ochoa Sánchez, ubíquese frente al tribunal. Ochoa Sánchez, la ley le da el derecho de declarar. ¿Desea usted declarar? Bueno, sí o no en este momento, acusado. Conteste las preguntas que le hará el fiscal, siempre mirando hacia el tribunal. Arnaldo Ochoa Sánchez. Este país, hace un poco más de tres años, fue convocado por el comandante jefe del partido a un proceso de rectificación de errores, de tendencias negativas, etc. Que ha conmovido una buena parte de nuestra población. ¿Durante todo ese tiempo usted permaneció fuera de Cuba? No sé, pero yo una gran parte de la vida la paso fuera de Cuba. A usted no, no, no... Esto de empezar a hacer la revolución de nuevo, por métodos distintos, ¿a usted no le entusiasmó? Esas son cosas difíciles. ¿No le entusiasmó? ¿Por qué no le entusiasmó? Usted, en su intervención ante el tribunal de honor, en las dos intervenciones, realmente mostró a nuestro país, porque había usted, general de división, porque había sido un héroe de la república. ¿Usted conoce, le han informado, lo que en el extranjero se dice de todas estas problemáticas que estamos enfrentando en este juicio? Precisamente yo estaba esperando terminar, a pedirle permiso al presidente y a hablar algo de esto. Yo he tenido la oportunidad de ver algunos materiales que se refieren a lo que aquí sucede, ¿no? En realidad, ¿qué se dice ahí? Que hay una incisión política, que lo que hay es un levantamiento militar en Cuba, que es sedición, que el Ministerio de las Fuerzas Armadas y el Ministerio Interior, hay su elevación, que hay división interna en el partido, que hay una, se dice aquí que hay una lucha entre los viejos y los jóvenes. Y qué bueno que Castro está siendo un, como diría, una purga. ¿Se imagina lo que es decir al pueblo cubano? Que a mí me llevaron drogado al, al tribunal de honor. Y bueno, ya que se ocupan de transmitir esto al mundo, también, este, que transmitan la verdad, ¿no? Que transmitan la verdad. Y le podría decir también que llegó un momento en mi vida militar que también me sentí cansado, ¿no? Cansado. Y muchas veces, en el mismo Angola, me vi en situaciones muy difíciles, muy difíciles. Para mí, muy complejas, ¿no? Creo que, unido esto, a tantos años, como diríamos, de actuar solo, ¿no? Tomé el camino equivocado. Creo que sobran palabras, hay muchos hechos, y preferiría que se aclara por los hechos. Sí, no sé si usted quiere preguntar algo de otra cosa. Ochoa tuvo conocimiento de que había un grupo bajo el mando del ex coronel Tony de la Guardia, realizando operaciones de narcotráfico en Cuba. Bueno, en realidad yo no tuve conocimiento. Tony nunca me dijo a mí que él estaba haciendo operaciones de narcotráfico. Él me habló a mí de las operaciones de tabaco, que estaba haciendo una operación de tabaco, una operación de objeto de arte, otra de, creo que de, la última, hace un mes y pico, dos meses, de Gallo Pinto, ¿no? Pero realmente, hablarme de que él estaba haciendo operaciones de narcotráfico aquí, no. Dentro de la concepción que yo tuve de esto, nunca fue, la idea central no fue traficar droga a través de Cuba. Ese proceder no fue el mío, y aquí hay cantidad de compañeros que me conocen, saben que yo no he actuado así. Esa es la calidad. Ochoa, yo pregunto lo siguiente. Cuando usted gana conciencia de que Tony La Guardia está haciendo ese negocio, que puede poner en riesgo la credibilidad de la Revolución Cubana, ¿usted nunca pensó denunciar la actividad de Tony La Guardia? No, es que, le repito, yo no puedo, yo no, yo no puedo, yo nunca subo en ciencia cierta que ellos estaban haciendo operaciones de narcotráfico. Usted como revolucionario general y héroe, antes que se le rompiera el, el mecanismo, que le mantenía esa posición, no llegó a sentir repugnancia por las consecuencias de sus actos. Independientemente de que dije que las evidencias están en contra mía, los que me conocen y saben cómo yo vivo, saben que yo nunca he sido visto, ni que tengo nada. Eso es en lo absoluto. Ochoa, ¿qué cosa le propuso Martínez Escobar? ¿Le propuso Martínez Escobar? No sé. ¿Usted cree que usted pudiera algún día llegarse a sentir feliz como Pablo Escobar? Sabiendo que está asesinando una buena parte de esta humanidad para enriquecerse y para hacer hoteles en Cuba. ¿Y cree usted que esta revolución merece la indignidad de desarrollar su turismo a partir de un dinero manchado por la droga y manchado por la sangre y la degradación de, sabe yo, cuántos cientos de ciudadanos del mundo? A partir de ese día, Cuba más vale que desapareciera de la faz de la tierra. Si este país va a vivir a cuenta del negocio de estos señores. No, lo que pasa es que todos esos mecanismos existen. Ochoa, ¿pero a qué precio? ¿A qué precio? ¿En la salud del pueblo? ¿A qué precio en la salud del mundo? Porque si fuera un negocio de buscar, no sé, brillante, hasta los marfiles, estos trasnochados del Congo, se le podría perdonar. Pero droga, Ochoa. Sí, claro. Cocaína, Ochoa, para envenenar pueblos enteros. Nosotros, que somos internacionalistas, que mandamos a morir a nuestra población voluntariamente, a defender a otros pueblos, le vamos entonces a mandar, como medios, como narcotraficantes internacionales, el veneno de la droga. ¿Para qué salvamos pueblos, entonces? ¿Para matarlos después con drogas? Ochoa, realmente yo me siento desconcertado. Porque yo llevo muchos años de conocerlos. Muchos años. Muchos años de verlo actuar. En la Jefatura del Ejército Oriental, en la Jefatura del Ejército Central, en la Jefatura del Ejército Occidental, le he visto dirigir maniobras, dirigir ejercicios, dirigir tropas. Conozco de sus hazañas en Etiopía, conozco de las cosas que usted ha hecho, y me pregunto, ¿es posible que este hombre sea el mismo hombre que después se transforma en un perfecto y responsable? Que compromete el prestigio, la dignidad, el honor de su país, con una irresponsabilidad absoluta. Que conoce que hay un grupo de gente vinculado al narcotráfico en este país, y siendo general, y siendo héroe, y siendo responsable, es incapaz de ir a la más alta instancia y que viene a decir que hay un grupo de delincuentes haciendo negocios con el narcotráfico. Pero yo digo, ¿usted es el mismo Ochoa de Etiopía? Posiblemente no. Pero que usted ha puesto a Cuba en riesgo cuatro, cinco, seis veces. Pero además inventa un negocio que no se sostiene, que no hay nadie capaz de sostenerlo, abrir un camino a la droga para que vengan a hacer el lavado de dinero. No nosotros en el exterior, ni nuestros ilustres narcotraficantes fuera de Cuba. ¿Puede un narcotraficante invertir en obras de turismo y de construcción y de edificios en Cuba sin la anuencia y el conocimiento del gobierno cubano? ¿Y por qué usted esconde entonces? Nos está creando. Usted sueña con ver edificios y con ver desarrollo del turismo. Y yo pienso ahora en la demolición de esos edificios, en razón de la vergüenza de este país cuando le diga, esa inversión que ustedes han disfrutado es el resultado de una acción de narcotráfico que además inventó Arnaldo Ochoa Sánchez. Yo no puedo, yo no puedo, es que... Este es su país, Ochoa. Sí. Nunca lo he negado. Es el que usted ha aprendido miles de veces. Sí. ¿Y qué ha ocurrido dentro de Arnaldo Ochoa para ahora regalarlo? Regalárselo al enemigo. Y por eso le estoy diciendo la verdad como ocurrieron todos los hechos. Yo he terminado por el momento, compañero Partido. Ochoa, ¿tiene alguna otra cosa que decir? ¿Desea decir alguna otra cuestión al tribunal? Sí. Yo quería referirme a un hecho aprovechando los problemas del tribunal que sucedió cuando el tribunal de honor. en el tribunal de honor el único acusado que concurrió fue yo. Muchos de los acusados que hoy están aquí y de los testigos que están fuera declararon. Yo quiero decir ante el tribunal que muchos trataron de quitarse responsabilidades de arriba que a mi juicio no hablaron claro y que otros dijeron mentiras e inclusive de los testigos que creo que no están en esta sala hubo algunos que hicieron exageraciones y en el fondo por quitarse responsabilidades de arriba. Ochoa Sánchez puede retirarse. Por supuesto.